Vamos de inmediato a nuestros últimos finalistas de esta semana. Tres jóvenes que vienen desde la ciudad de Rancagua, aquí cerquita. Llevan juntos solo tres semanas, aunque individualmente tienen cada uno mucha experiencia artística. Se llevan muy bien, son amigos desde antes. Rodrigo y Angélica son pololos hace un mes. Ivana es la que les acompaña y también tiene su historia sentimental, pero no la ventila a través de la televisión. Vienen precisamente a hacerse famosos con muy poco tiempo juntos, pero con mucha ilusión. Y aquí el trío IRA, Open Arms. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!